Y el 15 de agosto cumplimos cuatro años del terrible terremoto ocurrido en nuestro departamento de Ica, Perú. Efectivamente, nuestros templos quedaron totalmente destruidos, otros deteriorados. Pero hay un lema que nos ha acompañado en todo este tiempo. Se cayeron nuestras casas, se cayeron nuestros templos, pero nunca se cayó la fe en el Señor Belúrez, nuestro santo patrón, y el amor a la Santísima Virgen María, nuestra madre. Dijimos hace cuatro años que iban a pasar 15 años, dijimos, íbamos a construir o reconstruir todos nuestros templos. Ya estamos en el cuarto año de este terrible acontecimiento y podríamos decir entre un balance que se ha construido entre otros templos, el templo de Grosio Prado que está ya en un 50 o 60% por terminarse, el templo de San Clemente que está también en más de un 40 o 50%. Y en la provincia de Ica podríamos decir templo terminado, el templo de Guadalupe, el templo de Parcona, un 60% el templo de La Tinguiña y un 100% del salón múltiple del departamento del distrito de San Juan Bautista de las Madres Mexicanas. Estamos en este momento haciendo estudios previos de lo que será la Capilla de San Juan de Dios, luego la Catedral de Ica, entre otros. Pero haciendo un balance podríamos decir que estamos caminando, estamos avanzando. Nos faltan todavía 11 años para tener nuestros templos totalmente terminados, operativos, para el servicio religioso. Y no nos olvidemos que los templos también son servicios públicos, porque el Estado actual no da ningún tipo de colaboración a construcción de templos manifestando que es una propiedad o un sector privado. Cuando nosotros decimos que nuestros templos sirven para la educación de la fe católica, para crear valores, para aglutinar niños y jóvenes que son el presente y el futuro de nuestra Iglesia Católica y también del Perú.